Un sujeto fue detenido por oficiales de la policía de Monterrey cuando atendía su punto de venta de hierba verde con las características de la marihuana en el cruce de Narciso Mendoza y Miguel Valentín de la colonia Niño Artillero. El sospechoso, identificado como Roberto Carlos B., de 24 años, comenzó a correr cuando vio que se acercaban los uniformados. En la revisión de rutina le encontraron suficiente hierba para generar por lo menos 60 cigarrillos.